Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio. Esta persona que te habla, te vamos a estar entrevistando un poco. Primero preguntarte cómo vino el estreno, las primeras sensaciones, perspectiva de estrenar. Mirá, muy contentos porque la película arrancó bien en festivales y por ahí es mejor esperar un tiempito más para estrenar. Pero no queríamos, porque ya estamos con otra peli más que estamos haciendo. Y la verdad que nos jugamos a estrenarla y bastante bien. Ahora la van a reestrenar. Estuvimos una semana en la que hubieron muchos estrenos americanos. Así que por eso estuvimos solo una semana. Pero bueno, ahora fin de noviembre y diciembre vamos a estar de nuevo. Para los que no pudieron verla, mucha gente nos pregunta si la siguen dando o no. Así que por suerte vuelve a los cines. Bueno, y Rosendo que había dirigido de Caravana una película que contaba, me acuerdo, creo, si no me falla la memoria, hace cuatro años empezaba este programa en otra radio con otro nombre, que era Cinedoc. Creo que lo entrevistamos a Rosendo. No me acuerdo ahora exactamente, pero recuerdo que entrevistamos a alguien de la película de Caravana, con la Mona Jiménez y con la historia de un fotógrafo que se metía ahí, ¿no? ¿Te estoy pifiando o digo bien? Sí, así es, de eso se trata la historia. Sí, hace en el 2011, tres años. 2011, es verdad, tres años. No me acuerdo si era 2010 o 2011, con De Caravana. Y ahora algo medio distinto, medio parecido en ese sentido. Porque cuando yo vi la película no entendí si la Mona estaba actuando o era la Mona. Haciendo de la Mona, un poco, de alguna manera. Sí, 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 era la Mona. Muchos decían que era la película de la Mona, pero en realidad la Mona parecía muy poquito. Claro, la historia era de un fotógrafo que tenía ahí como un romance y se metía como en un quilombo de gente que contrabandeaba, ¿no? Algo así, no recuerdo mal. Exacto, sí, sí, se metía como una chica y ahí queda pegado, porque ve unas fotos que no tenía que ver y queda pegado con unos amigos de la chica que son medios malandros. Unos malandros, un alto quilombazo. Bueno, antes de pasar a las preguntas sobre la película, nosotros tenemos acá una pequeña sección, muy simple, muy simple, que le preguntaba a usted qué piensa de determinado tema y usted puede justamente contarnos lo que se le viene a la cabeza. ¿Le parece Rosendo se presta para esto? Es un minutito. Sí, sí, como no. Perfecto. ¿Qué piensa del árbitro Merlos? ¿Vio este que adicionó el minuto? Sí, sí, pobre, pobre. La verdad es que los árbitros son los que la llevan de peor porque los potean de todos lados y todo el mundo. No sé qué le pasó porque lo que a mí me sorprendió es la mano que no cobra, que se le pega en la mano. Sí. Yo entiendo que pueda haber hecho agregar cinco minutos, porque hay partidos que merecen jugar esos cinco minutos más. Entiendo que haya dejado un minuto más porque siempre se pierde tiempo, ¿viste? Los jugadores hacen tiempo. Entonces, hasta ahí lo entendí, pero cuando no cobra la mano del defensor. Sí. Pero no creo que lo haya hecho así por hacerle un mal al penal. No, usted dice que se equivocó y le han caído duro. ¿Usted opina que le han caído duro? Porque yo creo que lo suspendieron por tiempo determinado. O sea, le han caído... Sí, sí, para mí... Sí, eso es un papelón del... ¿Cómo se llaman los azulos? El sindicato de árbitros. La verdad que si no te apoya así tu propio sindicato, o sea, somos seres humanos, sabemos que los árbitros pueden equivocarse. Es una posibilidad. Los jugadores tendrían que saber que... Va, saben. Hay veces que les toca favor, otras en contra, pero son seres humanos y se pueden equivocar. Ahí está. Entonces, su posición banca al árbitro Merlos. La próxima, capaz tiene un poco más que ver, del paro de la fábrica de Fernet Branca. ¿Qué me piensa? Vio que pararon los operarios porque no les aumentaron el sueldo hace un año. ¿Usted es consumidor de Fernet? ¿Se preocupó? ¿Está el tanto? Sí, no, preocupadísimo. Por suerte yo venía copiado, tenía varias cajas, así que estoy tranquilo hasta que se levante el paro. Tiene varias cajas. Bueno, después pasen a la dirección que vamos a pasar por ahí. ¿Y qué me opina del doble clic azul del WhatsApp? Vio que el WhatsApp, usted no sé si usa. Ahora salió un doble clic. No sé que no uso WhatsApp. No uso. Ah, bueno. No, no, lo conecté un tiempito y me volví loco entre Facebook, la Judo, el WhatsApp. Dije, chao, no, no. Lo voló. Lo volé, lo volé, viste. No, no, no tenía tiempo de concentración porque estaba todo el tiempo ahí con el WhatsApp a mano. ¿Y qué es lo que se escucha traer? Sí, sí, se escucha un hinchada. Algo se escucha de fondo. Sí, estoy en el cumpleaños de un amigo. Me salí afuera, pero justo le contaron en el cumpleaños, así que estamos brindando con un amigo. Uh, lo interrumpimos, Ju. Bueno, bueno, entonces... No, por favor, todo bien. Bueno, entonces, ahora sí, ya que sabemos qué piensa del árbitro, del Fernet y del WhatsApp, que es fundamental para nosotros, con nuestra opinión sobre esto. Es cosas básicas. Claro, es el ABC de la entrevista, ¿no? Queremos saber, básicamente, que nos cuentes vos, que sos básicamente el director. Nosotros acá siempre decimos que el director es como el laburante, el obrero de la película, ¿no? El que la tiene al hombro, el que la piensa, la sueña, se va a dormir y cambia cosas y después capaz la reescribe. ¿Qué cuenta la historia de la peli? ¿Qué mejor que vos, justamente, para contarlo? Sí, mirá, la peli es un poco una historia de amor, una historia de amor de una pareja que se conoce, cómo son los primeros pasos en que se va creando ese vínculo hasta que termina naciendo ese vínculo de pareja y a la vez una historia de amor al cine. Así la han catalogado gente que la han visto porque es una historia de una pareja que se conoce en el marco de un festival de cine, que es el Festival de Cine de Cochín, y el protagonista ha sido contratado por la gente del festival para documentar el festival. Entonces, vos te pides a ese amigo de directores, de críticos, de actores y va entrevistándolos y, bueno, aprovechamos para hacer unas reflexiones sobre el cine, sobre las partes que nos interesan, que me interesan del cine. Yo tengo un cine club y vemos muchas películas y siempre hablamos de películas, de formas de películas, de directores, de críticos, de la función de la crítica, del cine argentino, del cine que está hecho para festivales y del cine que está hecho solamente para lo comercial. Bueno, así que aprovechamos y todos estos temas suenan raros, pero están metidos dentro de la película y, bueno, por suerte a la gente le gusta porque tiene bastante dinamismo, la historia de ficción, aparte de esta pareja hay otros personajes más de ficción que todos que conviven en el festival, conviven en el hotel, hay una chica que baila folclore, que también va al cine, se hace amiga del protagonista. O sea que es como una especie de, también acá un poco de documental esto de este pibe que va a cubrir este festival de cine ahí en Cosquín y a la vez la ficción vendría a ser la historia de él con esta chica que conoce en el festival. Sí, lo que tiene de documental son pequeños momentos de entrevistas de directores que hablan a la cámara que le hablan a la cámara del pibe. Exacto. Pero todo lo demás es ficción. Sí, 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 yo la considero una película de ficción. Además, hoy por hoy las barreras de ficción y documental están muy diluidas. Sí, 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 sin duda. Y, Rosendo, ¿por qué el título? ¿Por qué 3D? Mirá, el título 3D se le pueden asignar varios significados. El primero es porque el objeto lente 3D, ese que nos dan para ver películas en 3D, tiene su función narrativa en la película. Así que esa es la primera... Bueno, no voy a contar la trama, pero la gente tiene que usar esos lentes para protegerse de los rayos, porque los vientos solares han modificado la atmósfera de Cosquín, entonces la única forma de ese día protegerse es con los lentes 3D. Todo esto en el medio del festival. Después también hay 3 directores que aparecen en la ficción y a la vez hablando a cámara del cine independiente, que son José Campuzano, Nicolás Prividera y Germán... Gustavo Fontán. Gustavo Fontán. Y también está Germán Celso, también está Jorge García. Jorge García, sí. Pero bueno, estos 3 directores son como los más de renombre del cine independiente actual. También hay gente que ha visto 3 películas dentro, que es esta película de ficción que se habla, después la película que está filmando el protagonista, y las películas que mostramos en el cine, cuando él y la chica van al cine, vemos pedacitos de otras películas. Así que los significados son varios, cada uno lo interpreta como le guste. Bueno, perfecto. Creo que nos dio varias explicaciones del porqué. ¿Y tenés idea de las salas acá en Capital, que se ha estrenado en la película? Mira, estuvimos en Vama Godar y ahora vamos a estar en Gomón. En el Gomón. En el Gomón, no sé si la semana que viene o la otra, estoy confundido. Pero ya vamos a estar varias semanas en Gomón. En el Vama ya están y en el Gomón la semana que viene posiblemente acá en Congreso. Sí, o la otra. Sí, perdón que no recuerdo. Creo que la semana que viene, el jueves que viene. No pasa nada, nosotros lo vamos a difundir, quedate tranquilo seguramente. Sí, sí, el jueves que viene, perdón. Ahí me acabo de acordar. El jueves que viene porque estaba pensando en viajar. O sea, el jueves 21 que viene se estrenará en el Gomón. La gente puede ir a verlo por módicos 8 pesos. Si tienen descuento por 4 pesitos pueden ir a ver la película. Digamos que es accesible. Y entendemos que vos hiciste la peli más que nada para que la gente la vea. No te molesta que paguen 8 pesos la entrada o sí. O lo hiciste por la guita. Para volver un millonario, mira. La película la verdad que la escribí pensando en un público común. Hay gente que dice que es una peli un poco para cinéficos, pero muchos otros dicen que no. Que es muy llevadera y muy bonita de ver. Así que le encuentran muy parecidos a los personajes de De Caravana. Personajes así queribles, personajes... Simples. Te digo lo que nos dice la gente, ¿no? Ok, ok. Y bueno, en Gomón no fue muy bien con De Caravana. Así que bueno, esperemos que haya gente que se acerque a verlo. Bueno, desde acá la mejor de las suertes. Y recomendamos a la gente que la vaya a ver. Este nuevo cine cordobés que se viene. Y muchas gracias Rosendo por comunicarse acá. Disculpamos que te interrumpimos el cumpleaños. Que estabas ahí por sopar la velita justamente y los interrumpimos. Bueno, mucha suerte y le mandamos un saludo de acá de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande. Y que siga todo para bien y para adelante. Bueno, muchas gracias a vos. Pasaba a Rosendo Ruiz, director de 3D. Es raro decirlo. Y nosotros nos vamos a este bello tema. Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.